Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Primero la Salud. Les recuerdo de martes a viernes los estaremos acompañando a partir de las 5 de la tarde, los miércoles y los martes va a poder contactarnos con nosotros, contactarse con nosotros a la línea telefónica y dice por ahí que el que se viste de amarillo a su belleza se atiene. A mí me viste hoy Adriana Hernández, ustedes pueden observar la dirección y las prendas muy elegantes y sofisticadas que ofrece Adriana Hernández para todos ustedes. Bueno y sin más preámbulos vamos a la nota tema del día, hoy hablando sobre la drogadicción. Para hablar de drogas es necesario aprender a identificar los factores de riesgo. Por increíble que parezca, el entorno familiar disfuncional es uno de los más recurrentes en la sociedad actual. Una familia con conflictos entre padre y madre, donde hay violencia o donde incluso uno de los integrantes consume droga, puede favorecer a que jóvenes se inician en el consumo. La presión social, el acceso fácil, escapar de la realidad y la curiosidad por experimentar son algunos de los factores que incita cada día a que más jóvenes se pierdan en las drogas. Para disminuir estas tasas de consumo debemos fortalecer los factores de protección, desarrollando la autoestima, promoviendo la práctica de los valores a través del ejemplo y lo más importante, brindando un entorno familiar acogedor donde los niños y jóvenes puedan sentir el respeto, el amor, la seguridad, protección y confianza de sus familiares. Bueno y muchas gracias por continuar con nosotros. Les cuento ya nos está acompañando el doctor Armando Aguilera Torrado, él es psicólogo doctor en niñez y adolescencia, que nos va a estar hablando sobre el tema. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quieran solventar con el doctor, las líneas están abiertas para que usted se contacte con nosotros. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por su invitación. Estamos aquí para aclarar las inquietudes de las madres y padres de familia, porque este es un tema muy dedicado a la familia. Exactamente, yo hablaba detrás de cámaras con una mamita que tiene una preocupación y es que su hijo está consumido las drogas. Lleva ya tres años en esa temática y ella, aunque lo ha estado acompañando, no ha logrado sacarlo del vicio. Doctor, cuéntenos un poco sobre qué son las drogas. Bueno, la drogodependencia es una enfermedad del área de la salud pública y del área de la salud mental. Está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, en tanto que la drogodependencia tiene que ver con una adición, ¿verdad? Que es una adición específica en el caso de la drogodependencia. Una persona drogodependiente es una persona que se auto-ministra una droga, que esta droga puede ser de orden químico, ¿sí? De orden sintético, pero también en algunos aspectos consideramos que en el tema de la drogodependencia hay una, hay dos áreas, ¿verdad? Están las drogas legales y las drogas ilegales. Sí, señor. En Barranca Bermeja, ¿cuáles son las drogas más comunes o que los jóvenes están acostumbrados a adquirir tal vez por su bajo costo? Bueno, en el campo del consumo de drogas en población juvenil y en población adolescente, tendríamos que decir que los adolescentes y los jóvenes, como la mayoría de las personas, el primer ingreso o el primer contacto que tienen con las drogas es a través del consumo de drogas legales, es decir, el alcohol, ¿verdad? El alcohol es la primera, en el nivel de índice, la primera droga de mayor consumo en adolescentes y jóvenes. En Barranca Bermeja podemos decir que el 45% de los adolescentes y jóvenes alguna vez en su vida han consumido alcohol. Y ya en el tema de drogas ilegales tenemos que la marihuana es la droga de mayor consumo y de mayor fácil acceso para los jóvenes. En Barranca Bermeja hablamos que nuestros adolescentes y jóvenes en un 12% alguna vez en su vida han consumido marihuana. En segundo lugar tenemos el tema del perico. En el perico encontramos que el 9% de nuestros adolescentes y jóvenes alguna vez en su vida han consumido perico. Bueno, doctor, ¿qué es la drogadicción? Porque hay personas que están acostumbradas a consumir su dosis personal y digamos controlan el consumo, pero ¿hasta qué punto se le llama drogadicción y hasta qué punto se le llama adicto al que consume? Adicto, sí. En el tema de la drogodependencia tendríamos que hablar del rango o el nivel de consumo, ¿verdad? En ese rango o ese nivel de consumo podemos encontrar personas que su consumo es un consumo experimental. Es el primer nivel del consumo. Una persona que tiene consumo experimental es que aquella es aquella persona que alguna vez en su vida consumió droga por experimentar, por inquietud, por curiosidad, por saber qué es el tema de las drogas. Después algunas personas salen y nunca más vuelven a consumir drogas, pero hay otras que no. La mayoría se quedan, ¿verdad? Pasarían al segundo nivel. El segundo nivel es el consumo ocasional. ¿A qué se le llama consumo ocasional, entonces? O consumo social, que algunas personas llaman. Un consumo de droga ocasional o social son aquellas personas que consumen particularmente en fiestas, en reuniones sociales o en actividades recreativas, ¿sí? Estas personas se llaman consumidoras sociales o ocasionales. Hay un tercer nivel donde ya el consumidor, ¿sí? Va pasando de un consumo ocasional a un consumo que llamamos consumo habitual. ¿Cuál es el consumidor habitual? Entonces, aquella persona que consume alcohol, marihuana, cocaína, con una frecuencia de una a dos veces semanal, ¿sí? Y este consumo semanal también está asociado a actividades recreativas y actividades sociales. Es la persona que no va a encontrar otra forma de recrearse o de socializar, sino a través del consumo del alcohol, el consumo de marihuana o el consumo de cocaína. Después de esto, estos tres primeros niveles de consumo son consumos manejables, ¿sí? Y son consumos que se pueden manejar a través de tratamientos que llamamos tratamientos ambulatorios. Ya las personas que tienen un consumo que es el consumo crónico y el consumo compulsivo, estos consumos ya están asociados a patologías psiquiátricas y vamos a encontrar en este tipo de consumo un mayor deterioro a nivel fisiológico, a nivel económico y a nivel moral de las personas. Casi que podríamos decir que un consumidor compulsivo, un consumidor crónico es el que decimos que es el habitante de calle, ¿sí? Es la persona que ya ha roto todo su vínculo social, sus vínculos afectivos y es allí donde podemos hablar de adición. Entonces, decir que una persona es adicta no es tan fácil, ¿sí? Porque para ser adicto tiene que ver con algo que se llama la abstinencia, ¿sí? Y el nivel de abstinencia tiene que ver también con el tema de que hay una pérdida del área social y del área física de las personas. Bueno, ahora que me dice de la pérdida del área social, vimos en la nota que, infortunadamente, uno de los factores que inciden para que se dé el consumo en los jóvenes y en nuestros niños va muchas veces por el descuido, por el consumo de algún familiar o incluso por el maltrato de sus familiares. ¿Cuáles son esos factores, doctor, que influencian a una persona o que son incidentes para que se dé el consumo? Sí, esos factores dentro de la psicología y dentro del trabajo terapéutico se llaman factores de riesgo, ¿verdad? Los factores de riesgo frente al consumo son de varios tipos. Hay factores de riesgo individual, hay factores de riesgo familiar y hay factores de riesgo social. En el caso particular familiar, el factor de riesgo familiar tiene que ver con familias disfuncionales, ¿sí? Familias donde el rol de papá y el rol de mamá no está muy claro, el tema de la disciplina y la autoridad en el hogar, el tema de pautas de crianza y un poco también lo que tú planteabas, el tema de violencia intrafamiliar al interior del hogar puede ser un factor de riesgo. Y el factor más grande que encontramos en las familias es lo que se denomina la codependencia. Siempre detrás de una persona que consume droga hay una mamá, un papá, un hermano o un familiar que es coadicto. ¿Quién es el coadicto? Es aquella persona que contribuye de manera inconsciente o de manera involuntaria a que la persona se mantenga en un comportamiento de consumo de drogas. Bueno, doctor, hablábamos de las familias, ¿no? Que son como los primeros responsables, por decirlo de alguna manera, sin el ánimo de cuestionar ni de juzgar. Es necesario que estos jóvenes y estos niños tengan un plan de apoyo. ¿Cómo se genera o cómo podemos decirle a las familias, a las mamitas que están, digamos, preocupadas porque tienen alguien en su familia totalmente perdido en las drogas, de que es muy importante el acompañamiento, diría yo, que las 24 horas del día para que esa persona pueda salir a flote? Sí, en el tema de qué es lo que causa un comportamiento, una conducta de consumo de drogas, no es tan fácil de distinguir o de señalar, ¿verdad? El consumo de drogas se origina por múltiples causas. Una de las causas es la familia, pero no es la única causa, ni podemos pretender hoy decir que es la familia la responsable de que una persona consuma droga, pero sí contribuye. Pero algo sí es muy importante en relación con la familia, que la familia sí es un agente que puede promover y que puede ayudar a rehabilitar en un 60% a su familiar que consume droga. En nuestra experiencia profesional nos hemos dado cuenta que una persona que consume droga, si no tiene el apoyo de la familia, difícilmente podemos hablar de un pronóstico positivo en la rehabilitación. Entonces, para que una persona se pueda rehabilitar del consumo de droga, requiere del acompañamiento de la familia. ¿Qué es lo que requiere la familia? La familia debe aprender a manejar a la persona que consume droga, porque el consumidor de droga tiene unas características particulares. Una de ellas muy importante que tienen que empezar a identificar las familias es el tema de la manipulación que ejerce el drogadicto frente al consumo de drogas. Un drogadicto es una persona experta en la manipulación afectiva. Dos, otro aspecto que debe empezar rápido a identificar la familia es que una persona que consume droga jamás va a superar ese problema de manera personal e individual. Entonces, muchos hijos le dicen a mano, mami, yo le juro, yo le prometo que yo no voy a volver a consumir, que yo no voy a volver a recaer. De esto no se debe confiar la familia. La familia rápidamente debe buscar ayuda profesional. Sí, señor. Así es. Ustedes, familia, estar en acompañamiento permanente con los jóvenes y con los niños que, infortunadamente, han caído en el flagelo de las drogas, por decirlo de alguna manera. Doctor, yo como mamá diría no podría a través del olor o a través de algunas circunstancias identificar si mi hijo está consumiendo o no. Pero hay unos, digamos que hay unas formas o unas actuares de las personas que están consumiendo. ¿Cuáles son esos efectos y cómo reaccionan ellos después del consumo? Sí, en el consumo de droga. Entonces, como papá o como mamá puedo estar identificando o previendo un posible problema de consumo de droga. El primero tiene que ver con la responsabilidad, ¿verdad? Cuando nuestro hijo empieza el camino del consumo de droga, lo que primero empieza a deteriorarse es el sentido de la responsabilidad. Entonces, empecemos a darnos cuenta que nuestro hijo no cumple con sus obligaciones o sus responsabilidades escolares. Es un hijo que no cumple con sus obligaciones o responsabilidades que se le asignan en el hogar. Es un hijo que de una u otra manera también empieza a tener ausentismos frente al hogar. Es el hijo que empieza a llegar tarde. Es el hijo que se encierra en su habitación. Es el hijo que empieza uno a mirar que tiene también ciertos insomnios, que no duerme en las horas que tiene que dormir. Es el hijo que uno empieza a sentir que tiene problemas para despertarse. Entonces, quiere mantenerse despierto en la noche y durmiendo en el día. Es el hijo que empieza a encontrarle a uno cierto tipo de comportamiento ansioso que tiene que ver con trastornos en alimentación también, porque uno empieza a darse cuenta que es un hijo que no come en las horas que tiene que comer, pero cuando come quiere como recuperar todo eso que no ha comido en el momento en que tiene que comer. Es un hijo que empieza a perder peso. Es un hijo que empieza uno a verle ojeras. Es un hijo que también uno empieza a verlo muy irritado y de muy mal genio. Estos son síntomas de que en nuestro hijo algo está sucediendo. Sí señores, mucha atención a todos los efectos de la droga. Ustedes pueden tratar de prevenir antes de tener que lamentar. Se pierde la alegría, se pierde el entusiasmo, se va la juventud. Hay muchas cosas que se pierden con el consumo. Realmente las drogas dejan daños irreparables en cada persona. Entonces, ustedes mamitas de casa tienen que aprender a identificar estos efectos de la drogadicción. Vamos a una pausa comercial. Ustedes no se muevan. Al regreso les recomiendo contactarse con nosotros a través de la línea telefónica para que hagan sus preguntas o si tienen alguna persona en rehabilitación o algún ejemplo que nos puedan dar de superación. Se contacten con nosotros y nos den su ejemplo. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Sala de belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento, en el cuidado de la piel y mucho más. La protagonista de mi buena historia. La que es buena amante si estamos a solas. La que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. ¿Vio? Nos complace tener a Goyo, pero ya saben ustedes, queridos televidentes, que todos los días estamos aquí a partir de las diez y media de la mañana, solo media horita, de diez y media a once, en A Pedir de Boca. Queridos televidentes, te invitamos para que conozcas nuestras recetas y la pases rico con nosotros. La protagonista de mi buena historia. La que es buena amante si estamos a solas. La que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. La mejor de todas. Casa Muebles Galería, para tocar lo mejor, visítenos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. ¡Gol, ¿no? ¿De quién? James. Bueno, nosotros acá festejando, no sabemos si nos están viendo, no sabemos si están con nosotros. Lo que sí esperamos es que tengan dos monitores, uno con el primero la salud y el otro con el partido, ¿sí o no, doctor? Sí, claro que sí. Doctor, ese pequeño paréntesis para festejar el gol que hicieron, ¿no? Sí. Contento, si usted con la camiseta. Claro. Sacando pecho por la selección Colombia. Por Colombia, sí, señor. Sí, señor. Hablemosle, doctor, ahorita sobre cómo prevenir. ¿Se puede prevenir el consumo? ¿De qué manera? Démosle esas pautas a los televidentes. Sí, el tema de prevención del consumo de droga yo creo que es lo fundamental que se debe trabajar al interior del hogar. ¿Cómo prevenir? La Organización Mundial de la Salud es muy clara en el tema. Uno de los primeros aspectos que hay que trabajar en el hogar es algo que se llama los valores, ¿sí? Entonces hay que trabajar los 10 valores absolutos. En la medida en que en una familia podamos trabajar los valores, esto nos va a permitir que nuestros hijos puedan enfrentar situaciones de riesgo. El otro tema son las 10 habilidades para la vida. Resulta que a veces nosotros como padres de familia solo nos preocupamos por el tema de ser padres proveedores, ¿sí? Y el tema no solamente tiene que ver que nuestro hijo no tenga ningún tipo de necesidad física o material, sino que tenemos que trascender en ese aspecto. Dentro de esas 10 habilidades yo creo que la habilidad fundamental que deberíamos trabajar al interior del hogar tiene que ver con la toma de decisiones. Resulta que a veces en el hogar también nos quedamos como en el colegio solo con el aspecto de dar información a nuestros hijos. Entonces creemos que con la sola información vamos a corregir o vamos a transformar o vamos a mejorar el comportamiento de nuestros hijos. La información es necesaria, es valiosa, pero no suficiente. Los estudios han demostrado que la mayoría de los jóvenes fallan es a la hora de tomar la decisión. Entonces debemos desarrollar en nuestros hijos la habilidad de que tomen decisiones asertivas de cara a algo muy importante también que como padres de familia debemos trabajar con nuestros hijos, que es el tema de proyecto de vida. Entonces todas las decisiones que nuestros hijos tomen deben estar en función de lo que ellos se proyectan hacia futuro, ¿verdad? Entonces la toma de decisión a veces pareciera ser una cosa fácil, pero parece no es tan fácil. Es de lo más difícil que tiene el ser humano a la hora de llevar su vida cotidiana. Entonces hay que entrenar, hay que desarrollar esa habilidad de la toma de decisiones para prevenir. Y el tercero, pienso, aspecto que debemos aplicar en familia es que realmente uno educa a nuestros hijos más que con la palabra, es con el ejemplo. Entonces en el ejemplo vemos que la mayoría de los padres fallamos porque a veces le decimos a nuestros hijos no hagan tal cosa. O mire que hacer tal cosa tiene ciertas consecuencias negativas para su vida, pero nuestros hijos nos ven haciendo eso a nosotros. En el estudio que hicimos en los colegios en relación con factores de riesgo, nuestros adolescentes y jóvenes dicen que el 80% de sus padres consumen alcohol con una frecuencia de todos los sábados. Entonces uno como padre de familia que consume alcohol, ¿cómo le va a decir al hijo? No consuma. Sí, señor, así es. Identificar los factores de riesgo, papitos en casa y sobre todo trabajar con un plan de apoyo es lo más importante para poder prevenir y para poder hacer acompañamiento. Cuando le enseñamos valores de autorrespeto, de autoestima, cuando les damos ejemplos a nuestros hijos, es muy probable que ellos sigan la línea que nosotros hemos logrado encaminar. Doctor, clínicamente, ¿cómo se trata una persona adicta? Bueno, ya el tema del tratamiento es un tema donde nosotros recibimos los jóvenes, estos jóvenes son valorados. La evaluación es integral, como les dije inicialmente. Tiene que haber una evaluación de aspectos individuales, de aspectos familiares y de aspectos sociales. En el aspecto individual entonces hay que valorar muchos elementos como la autoestima, como el tema de la motivación, como el tema que también les había dicho del proyecto de vida, y factores como la ansiedad, que es un factor que marca y toda la parte neurológica, pero también en la parte familiar tenemos que mirar con qué redes de apoyo cuenta el joven para superar su problema. Entonces, primero viene la evaluación, después de la evaluación viene un plan de intervención, que es un plan de intervención individual, para cada caso se trata de manera distinta. En la intervención entonces hay que trabajar de manera integral, en la intervención se trabajan los aspectos psicológicos, porque recordemos que la adición es un comportamiento, y en ese comportamiento hay que trabajar mucho la parte motivacional. Segundo, de la parte psicológica, entonces también hay que trabajar la parte ocupacional. Es importante que la persona vuelva a ocuparse en algo productivo para él y para la sociedad, pero también trabajamos la parte lúdica, artística y recreativa, porque es importante mantener esa persona motivada. Y el otro aspecto muy importante de la terapia es la familia. Entonces, nosotros hacemos acompañamiento en grupos de autoayuda a la familia, donde la familia hay que enseñarle a manejar la situación, donde la familia deje de ser codependente, y la familia ayude a sacar a esta persona que tiene problemas de adición. Y el último aspecto, que no por ser el último menos importante, es el tema de la reintegración. Al adicto hay que reintegrarlo a su vida familiar, a su vida social y a su vida productiva. Pienso que el éxito, siempre nosotros hemos dicho y nos hemos dado cuenta en nuestro trabajo, donde haya una familia que apoye a una persona con problemas de drogación, este adicto tiene un 60% de posibilidades de salir de su problema. Así es, doctor. Espero estén tomando atenta nota sobre todos los puntos que nos ha comentado el doctor. Estamos en una cotidianidad complicada, diría yo, donde la sociedad de consumo nos exige a diario trabajo, nos exige estar, digamos, conectados a la televisión, al internet, pero no descuidamos nuestros hijos, por lo menos es importante que conozcamos los niños de quiénes están rodeados, quién es la pareja de mi hijo, cuál es el comportamiento de esta persona, a dónde va, nos pueden tildar de mamás canzonas, pero no importa, el papel de nosotros y para toda la vida es ese, ser responsables y dar ejemplo, pero también estar ahí muy pendientes del desarrollo de cada uno de ellos. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos nuevamente. ¡Suscríbete al canal! Te entretiene, te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón, es de nuestra tierra, para ti que quieres más, enlace televisión. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince, disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos, lunes y miércoles 20% de descuento, calle 61, número 1936, barrio El Parnaso. Bueno, nuevamente continuamos con primero la salud, a veces doctor, creemos que nunca nos va a tocar la puerta, que somos ajenos al contexto, que le pasó al vecino, pero que a mi hija más me va a pasar, que yo soy una mamá excelente, que soy un padre que le da todas las cosas que necesita mi hijo, pero pues nunca sabemos, ¿no? Cuéntenos un poco sobre ese aspecto importante. Sí, frente al consumo de droga en la familia siempre hay, igual que en el adicto, una negación, ¿verdad? Como que la primera reacción frente al consumo de droga, ya sea de la familia como del mismo adicto, es negar el problema. Negar el problema genera más problemas, genera más dificultades, porque entre más rápido detectemos el problema y más rápido aceptemos que necesitamos ayuda, más fácilmente vamos a salir. Toda la familia, yo siempre he dicho que frente al consumo de droga, los terapeutas siempre trabajamos en contravía o a contracorriente, porque frente al consumo de drogas, la sociedad no quiere aceptar la responsabilidad frente al problema. Entonces la sociedad frente al problema del consumo de drogas, genera un estigmatismo y un rechazo frente al adicto y a la familia, ¿verdad? O sea, si es la familia, sucede exactamente lo mismo. La familia no acepta que tiene un adicto en su familia y niega el problema. Y si es el adicto, pasa exactamente lo mismo. El adicto no acepta que tiene un problema, él cree que él puede manejarlo, que él puede solucionarlo en el momento que él considere. Esto lleva entonces a que el problema de la drogodependencia, el primer tema o el primer factor que hay que trabajar, es algo que en psicología llamamos la conciencia de enfermedad. Mientras no exista conciencia de enfermedad tanto de la persona que está metida en el tema o metida en el problema de la familia y de la sociedad, no podemos iniciar un tratamiento. Entonces este es un aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de abordar el problema. Pero también a veces en la familia o en la sociedad se genera un estigma en el sentido que se cree que el problema de la drogodependencia es un problema de estratos socioeconómicos, que la drogadición solo se da en el estrato 1 o 2, que si yo tengo a mi hijo metido en tal colegio, allí no va a haber el problema de drogas, o que mi hijo viene de una buena familia, que yo lo he educado con tanto sacrificio y con tan buen ejemplo que mi hijo no tiene que tener ese problema. Allí también aparece otro factor que tenemos que tener en cuenta, que es que para la familia es un golpe narcisista el darse cuenta que su hijo tiene un problema de drogadición. Porque los padres empiezan como a autoculparse o el padre a veces empieza a decir ¿por qué a mí? Si yo lo he hecho todo bien o aceptar que mi hijo tiene un problema es también aceptar que yo en algún sentido fallé como padre de familia. Entonces ese es un aspecto que en los grupos o en las terapias familiares son los primeros que se deben trabajar en que el padre no entre en esa autoculparse, ¿sí? Porque como dije al principio, son muchas causas que pueden llevar a una persona a consumir drogas, no solo es la familia. Bueno, tenemos televidente en línea, ¿con quién hablamos? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí señora, ¿con quién hablamos? Con la señora Jaya Mercedes. Mucho gusto, doña María Mercedes. Entonces, le voy a solicitar un favorcito, bájale al televisor para que por favor se pueda comunicar con nosotros, ¿vale? ¿Listo? ¿Ya le bajó al televisor? Sí señora. Doña María Mercedes, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su inquietud en este momento? Felicitamos por su gran viento programa. Sí señora, muchas gracias. La juventud, doctor, se ha hablado, es la verdad. La juventud hoy en España daña demasiado, por tanto, la responsabilidad de los padres, que mientras que los padres están tomando en las 52 en cualquier negocio, los hijos están haciendo de las suyas. Y así también, hermano, no hay más responsabilidades de las autoridades competentes, que no quieren acabar en la vista sola, porque la juventud hoy en día está tan dañada, tan corrupta. Y le voy a decir, cuente ese ejemplo de esa niña que votó su efecto allá en la Comuna 7, que va a ser ya bajo el efecto de la droga. Ya, entonces yo lo felicito sinceramente y que sigan, 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 sigan con su programa, a ver si la, con su, ya. Gracias, muy amable y me dio me los bendiga por su grandioso programa. Amén, muchas gracias a ustedes por acompañarnos también, doña María Mercedes, gracias por su inquietud también con nosotros. Doctor, es corto el tiempo, la televidente quería manifestarnos el agradecimiento por el espacio, como lo he dicho, la televisión debe generar estos aspectos importantes, debe generar el desarrollo de estas inquietudes que se tienen a nivel social, para poder hacer un aporte importante también a través de los medios. Sí, yo creo que en Barranca Bermeja hace falta mucha pedagogía en el tema del consumo de drogas, ¿verdad? Siempre que tenemos oportunidad de ir a los colegios o asistir a medios de comunicación o a conferencias donde se hable del tema, que es uno de los temas más complicados de Barranca Bermeja, y es uno de los temas a los cuales yo siempre he insistido, menos le hemos prestado atención. Listo, doctor, muy deliciosa la charla con el doctor, lo vamos a tener nuevamente de invitado, posiblemente abordando nuevamente la temática para todos aquellos televidentes que tienen inquietudes con nosotros. Gracias por habernos acompañado. A usted por la invitación. A ustedes, televidentes, por estar con nosotros conectados, ya lo saben, de martes a viernes a las 5 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.